Desde su puesta en marcha el pasado 27 de noviembre, la unidad de mamógrafo móvil ha recorrido los lugares más alejados de la región, entre ellos Puerto Edén, Puerto Williams, Porvenir, Laguna Blanca, Cerro Castillo, San Gregorio, Punta Arenas, Puerto Natales, entre otras localidades de Magallanes, para que así más de 500 mujeres hayan podido ser atendidas y se hayan podido realizar sus correspondientes exámenes preventivos contra el cáncer de mamás. Todo lo anterior llevó a que la región aumentara a un 30% su cobertura de realización de exámenes en comparación al 2019, situación destacada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquet, más aún en tiempos de pandemia. Así es, la única región de Chile que aumentó la cobertura en mamografía, por eso yo quiero felicitar al equipo del Minsal de Magallanes y hacerle un llamado a todas las mujeres. Es importante que nos hagamos la mamografía. Lamentablemente son 5.300 casos los que el año pasado se detectaron de cáncer de mama. Más de 1.000 mujeres mueren al año por esto, pero por otro lado tenemos una buena noticia. Cuando la detección es precoz, el 90% se sana. Una de las usuarias que fue parte de un operativo que se realizó en pleno centro de Punta Arenas fue María Eugenia Pérez, quien destacó la gran capacidad de traslado que presenta el móvil. Me encantó la iniciativa, el operativo que se está haciendo, porque nos hace más cercano a nosotras las mujeres. Como en mi caso tengo que reconocer que no me lo había hecho este examen. Así que me encantó que me llamen de mi poli, el Damián Luis, y pueda hacerme este examen. Así que encuentro bien positivo este operativo que se está haciendo. También que me enteré que van a las zonas rurales, así que bien por las mujeres. El subdirector de atención primaria del Servicio de Salud de Magallanes, doctor Ricardo Castro, recordó que a la fecha el mamógrafo ha realizado más de 500 exámenes y que la población objetivo para realizarse una mamografía se encuentra entre los 50 y 69 años. La unidad de mamógrafo móvil tiene la particularidad de poder justamente visitar los territorios y permitir el acceso y la oportunidad a las mujeres que requieren una imagen de mamografía y que pueda ser informada de manera oportuna, de tal manera que la detección precoz del cáncer sea uno de los primeros elementos que puedan ayudar a la sobrevida de las pacientes y a evitar todas las secuelas. Y en ese sentido, la cobertura, paradojalmente a pesar de estar en pandemia, Magallanes es una de las regiones que ha podido aumentar esa cobertura desde la entrada en vigencia del funcionamiento de este mamógrafo móvil en noviembre del año 2020 y por lo tanto su trabajo sostenido a través de toda la región en todo el territorio, desde Puerto Odena hasta Puerto Williams, nos ha permitido a nosotros aumentar la cobertura en al menos un 6 a 7% en este momento haciendo una cantidad total de alrededor de 500 mamografías hasta la fecha. La senadora por Magallanes, Carolina Goych, que también estuvo presente en la actividad, señaló que una de las virtudes del mamógrafo móvil es que rompe las barreras geográficas de la región, acercando este examen a zonas aisladas. Este mamógrafo móvil es producto de lo que hemos hecho en nuestra Ley Nacional del Cáncer. Entonces, primero, yo me siento muy orgullosa de una ley que hemos entregado desde Magallanes al país y que permite salvar vidas. Lo segundo es el llamado a la detección precoz. Un cáncer detectado a tiempo no es sinónimo de muerte y por eso es tan importante, sobre todo, que las mujeres nos demos el tiempo y hagamos la mamografía, que nos pongamos al día. Que este mamógrafo hoy día llegue hasta Puerto Edén. Es fantástico porque ya las barreras geográficas de nuestra región no son un impedimento para hacer la mamografía. En otro tema, pero también en el ámbito de la salud, ahora relacionado con el COVID-19, durante la jornada de este viernes se notificaron cinco nuevos casos de coronavirus en la región, todos pertenecientes a Puerto Natales. Así hasta la fecha, Magallanes presenta aún 28 casos activos y una positividad del 1%, tanto diaria como acumulada. En tanto a nivel hospitalario, son 12 los pacientes internados a causa del virus, de los cuales 4 se encuentran en aislamiento, 7 en las unidades de cuidados intensivos y uno más en las unidades de tratamiento intermedio. Así la región, durante la presente jornada, informó de una ocupación de camas críticas de un 67,7% en los servicios de salud públicos privados de Magallanes.